Hola, hola, uno, dos, probando, bueno, estamos al aire, nuevamente tienes que refrescar tu página de celular, si me estás escuchando ahí, tienes que refrescar tu computadora, tu página, para poder continuar recibiendo la señal de Springer, este es tu mañana con su programa en proceso, estamos muy contentos de poder nuevamente estar con ustedes a través de la señal de www.springer.com. Ministerio Rema y poder estar juntos nuevamente compartiendo este espacio que hemos de cumplir de lunes a viernes a través de esta señal, muchas gracias por tu fiel sintonía, vamos a hacer los últimos ajustes en cuanto al micrófono y ya estamos ya casi a punto de comenzar, la palabra de Dios, esto es en proceso, hoy es viernes 13 del año 2013, interesante fecha, pero nosotros creemos en el poder de la palabra y no en la brujería ni en tonterías esas, así que ahí está bien, ¿no? buen, buen sonido, buen volumen, vamos a... vamos a... más de aire dos, probando dos, 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 dos one, two, testing, testing dos Música 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 En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor porque tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia Como lo declara tu palabra Señor Hoy queremos ser esos vasos de barro Que tú puedas usar para proclamar El Evangelio, para predicar Las bondades y las verdades De tu glorioso Evangelio En el nombre de Jesús agradecemos Y bendecimos a cada una de las personas Que están en vivo, en directo Y también a aquellos que nos escuchan En diferido, muchas gracias Señor Cada una de esas vidas Señor Son bendecidas por tu palabra En el nombre de Jesús venimos contra todo cansancio Toda oposición, todo aquello Que no permita fluir De tu palabra Señor Estamos fuera en el nombre de Jesús Y declaramos la bendición de lo alto Sobre cada oído, sobre cada mente En el nombre de Jesús Mente de Cristo en cada una de sus hijas Hijas de Dios que están ahí Apercibidas, lo creemos En el nombre de Jesús, amén y amén Saludamos también a nuestra hermana Joan Roncal Que en el día de hoy no nos puede acompañar Pero que sabemos que está conectada Joan, te saluda en el amor del Señor Un beso para ti Y para todos los hermanos Que también nos escuchan de lejos A usted que está quizás postado en una cama O quizás confinado en una celda Dios tiene una palabra para ti Dios nos ha llamado para cosas grandes Ese es el tema que hemos desarrollado Durante toda esta semana En realidad hemos hablado muchas cosas Ayer estuvimos hablando Y decíamos que si tú te consideras Alguien escogido por Dios Escogido de Dios Tiene la convicción de que Dios te ha llamado Con un propósito divino Entonces tú estás llamado para cosas grandes Dios hace cosas grandes Dios hace cosas buenas en nuestras vidas No hace cosas a mitad Ni improvisa Ni de pronto se le ocurre No, no, no La palabra de Dios dice que desde antes De la fundación del mundo Eso dice en Efesios Desde antes de la fundación del mundo Ya nos conocía Es muy interesante Yo ayer tocaba el Génesis 1.1 Y el Génesis 1.2 Me acuerdo hablándole Cómo Dios hace los cielos y la tierra Pero en el Génesis 2 dice que la tierra se convirtió Aprendimos Se convirtió En vacía Desordinada Vana Inútil Sin propósito Pues ahí entre el 1.1 y el 1.2 Habla de la fundación del mundo La palabra fundación Ahí es el término catabolé Que significa una destrucción Antes de la destrucción del mundo O sea Ya Dios nos conocía Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 Dice la palabra Que nos conocía Catabolé Antes de la fundación Antes de la destrucción del mundo Mira desde cuando Dios ya te conocía Y no te conocía Y simplemente dijo Bueno Déjame ver Qué es lo que voy a hacer con Fabián O con Joan O con Carmen O con María Déjame pensar Cuando tenga tiempo Ver qué es lo que voy a hacer Con mi hijo o con mi hija Dios no actúa así Nosotros actuamos así Cuando no tenemos una agenda Un plan Un diseño Un modelo a seguir Improvisamos Pero Dios no improvisa Dios tiene todo planificado Dios tiene todo En orden Dios es un Dios de orden Muchas veces Decimos ¿Qué pasa? ¿Por qué no se manifiesta Dios en mi vida? ¿Por qué no se muere Dios en mi vida? Amado Amada Déjame decirte Porque posiblemente No hay orden En tu vida Y el orden Comienza por casa El orden Comienza por ti mismo Por uno mismo Por una disciplina O sea La palabra Disípulo Es una Derivado Del término Disciplina Un discípulo Es alguien Que se disciplina Y la disciplina Es sinónimo De orden De sistema ¿No? De orden Literalmente hablando ¿No? Cómo vamos a hacer Las cosas Eres disciplinado En tu vida Cristiana Eres disciplinado En tu vida Ministerial Si lo eres Déjame decirte Que Dios Se manifiesta En medio De orden Recuerdo En Génesis Ahorita me viene Esta memoria En Génesis Cuando se construyó Mira esta Biblia Dios mío De la guerrera Cuando se hace La torre de Babel ¿No? En aquel tiempo Los este Todos los hombres Desde que estaban Construyendo esa torre En Génesis Capítulo 11 ¿No? Me viene esta hora Si no me recuerda Dicen en Génesis 11 Tenía entonces Toda la tierra Una sola lengua Y unas mismas palabras Que interesante Eh No que vamos a hacer Una Como se dice Una apología De Babel Porque Babel En realidad Significa confusión Bueno Aquí está narrando Un hecho Que iba a ocurrir En Babel Se iba a construir Una torre Pero es importante Eh Hablaba con mi hermana Esta mañana Eh Estimar Cada palabra Que está en la Biblia No está por gusto Tiene un sentido Espiritual Que si no nos Exponemos a la palabra De Dios No lo vamos a aprender Mira que importante Esto En el Génesis 11 1 Dice Tenía Entonces En aquel entonces Toda la tierra Una sola lengua Y unas mismas palabras Hermanos Aunque estamos hablando De Babel De Babilonia Del mundo Que importante Que este término Que dice Una sola lengua Una sola palabra Está hablando De un pueblo unido Hace tiempo Ya aprendí Que el comunismo Se burlaba Del cristianismo Porque decían Eh El comunismo El comunismo Y no quiero hacer Apología Política Nada Pero el comunismo Es una sola mente Un solo pensamiento Todos en común Y ellos decían Lo que pasa con el cristianismo Es que ustedes Están muy divididos Y ocurre hasta el día de hoy Aquí en la zona de Nueva York En el Génesis Tenemos en una misma avenida Hasta 10 iglesias Y lo más triste Es que nadie cruza La otra iglesia Porque no No vayas Porque se va a molestar No mira que ahí Se está predicando otra cosa No estamos unidos La iglesia católica En parte Nos lleva esa ventaja Un católico ¿No? Y saludamos a todos los católicos Que nos puedan estar escuchando En este momento No tiene ningún conflicto Hoy día Entrar a San Antonio O mañana Entrar a la iglesia De San Antonio de Pado Y pasado Puede entrar a la iglesia De La Candelaria No tiene ningún conflicto No dice No, no, no Yo no puedo entrar acá Porque no es mi iglesia No es mi cura No es mi Mi padrecito ¿No? Ellos entran Están más unidos Que nosotros Y aquí ocurre esto Toda la tierra Dice Génesis 11 1 Tenía una sola lengua Y unas mismas palabras Y aconteció Que cuando salieron De oriente Hallaron una llanura En la tierra de Sinar Y se establecieron allí Que importante ver esto Cuando un pueblo sale Encuentra Dice una llanura Una llanura Entienda bien Que es una llanura Es un terreno llano O sea Un terreno propicio Oye Oye No hay rocas Que sacan No hay cerros Que derrumbar Es una llanura Está muy lindo Usted nunca ha ido Por la autopista Y ve de frente Un llano así Wow Qué bonito Todo sembrado Todo parejito Bueno Este pueblo Dice que Encontró una llanura En la tierra de Sinar Y se establecieron allí Y se dijeron Unos a otros Ahora No está bien Que este pueblo Encuentra una llanura Y ninguno dice Oye Pero acá no hay nada Qué vamos a hacer acá Es una cuestión De perspectiva Yo hablaba El otro día En Hogar de Fe En la reunión De los miércoles Como Dos vendedores Fueron enviados A una tierra lejana Al día siguiente Uno de ellos Envió un correo Diciendo Eran vendedores De zapatos Tengo que anotar Y en el correo En el email Decían Detengan la orden Aquí nadie Usa zapatos Y al día siguiente El otro vendedor Manda el mismo Otro un correo Pero dice Dupliquen la orden Porque aquí Nadie usa zapatos O sea Un novio dijo Acá nadie nos va a comprar Porque acá no se usa zapatos El otro dijo Uy acá Acá tenemos que venderle a todos Porque no se usa zapatos O sea Es una cuestión De perspectiva Según Cómo lo mires Como dice O lo ves medio lleno O lo ves medio vacío Muchas veces Dios te va a poner Delante de situaciones Delante de personas Delante de Sucesos en tu vida Y depende Y depende como tú Puedas Visualizar Esta gente Puedo haber dicho No Es una llanura Acá no hay nada Sigámonos Acá no hay nada Sin embargo Este pueblo Dice que se dijeron Unos a otros Mira lo que se dijeron Fabio Vamos Hagamos ladrillo Y cosámoslo con fuego Y les dio el ladrillo En lugar de piedra Y el asfalto En lugar de mezcla Y dijeron Vamos Edifiquemos una ciudad Y una torre Cuya cruz Que llegue al cielo Y hagámonos Un nombre Por si fuéramos Esparcidos Sobre la paz De toda la tierra Y descendió Dice Y descendió Jehová Para ver La ciudad De la torre Que edificaban Los hijos De los hombres Ahora nota bien Porque todo Mira Todo en la Biblia Se conecta Ayer hablábamos En jueces 3 Y en jueces 5 De este personaje Sangar Hoy ya vamos a tocar Un poquito más Sobre este ejemplo Que está en la Biblia Como Sangar Era un granjero Sangar no dice Y era Sangar Del ejército No, no, no Sangar era un granjero Y que usó ¿Te acuerdas? Una aguijada De bueyes ¿No? Ese palo largo Que me están enseñando Fabián ayer Es un palo largo Con punta Para arriar a los bueyes Y dice que con esa aguijada Mató 600 a los Ahora nota bien Porque Hablábamos ayer De un principio De Sangar Que él con lo que tenía La mano Obtuvo la victoria Decíamos ayer Que necesitamos Ser obedientes Tener una vida De oración Y una vida Con un testimonio Público Para poder Ser usado por Dios Para grandes cosas Bueno Sangar Fue obediente Porque seguramente Dios le dijo Ahí tienes una hija Y con eso te basta Para destruir 600 hombres Nota que Si tú haces un dibujo A veces uno juega Con la Biblia En el sentido de que Para que se entienda mejor Si tú haces un dibujo Imaginario Puede ver a Sangar Con la aguijada Y viene el primero Y ¡Fum! Lo mata Y viene el segundo Y ¡Fum! Lo mata Ok Ahora nota que puede ser Que cuando mata al quinto Sangar Pudo decir esto ¡Wow! Estos tipos vienen con espadas Déjame agarrarme Una de estas espadas Pero no Él dice que Con la aguijada Llegó a matar 600 No cambió el arma Dios no le dijo Cambió el arma Así que si Dios Te está dando Unos elementos A tu alcance Para hacer No lo cambies Usa lo que tienes A la mano Esta gente De Babel En el Génesis 11 Se dijeron unos a otros ¿No? Vamos Hagamos ladrillo Y cosámoslo con fuego Y dice que el ladrillo Le sirvió En lugar de la piedra Quiere decir Que en ese tiempo Las construcciones Se hacían con piedras Pero ellos Dijeron Mejor hagamos ladrillo Y dice que Le sirvió mejor Que la piedra Y también dice Incluso Y el asfalto Le sirvió En lugar de la mezcla O sea Mejoraron aún La calidad Pero ¿Para qué hicieron Esto? Para edificarse Una ciudad Y una torre Muy importante ¿No? Acá hay principios Bíblicos Que podemos ver Ellos iban a hacer Cosas grandes Porque estaban Hablando de unidad Que edifiquemos Una ciudad O sea Yo creo que la mejor Motivación Para un creyente Llamado a hacer Grandes cosas Es edificar Una iglesia Entiéndame bien No estoy hablando De construir Un templo De cinco pisos O un templo Con un parqueo Para diez mil carros No, no Entiéndame bien Edifique La iglesia La iglesia Somos nosotros Edifica La iglesia Nadie va a tomar Responsabilidad Por eso Es personal ¿No? Y dice acá Claramente Edifiquemos Una iglesia Y una torre Ahora nota Que la torre Tenía una meta Dice ahí En el versículo cuatro Cuya cúspide Llega al cielo Hasta ahí Podría sonar La camina Ah Tenían una buena meta Así el cielo O sea Vamos a hacer Esa torrecita Que llegue al cielo No dijeron Hagamos una torre Que defienda Al infierno No, no, no Vamos al cielo Pero nota bien ¿Qué más dice? Esta torre Va a llegar al cielo Y hagámonos Un nombre Habla de Una identidad O sea ¿Cuál es nuestra identidad Que estamos construyendo? Oh no Yo soy de Evangelio No Yo soy de Comunidad Yo soy de Palabra de Fe Yo soy de Casa de Paz Y yo soy de IHOP O sea Muchas veces Edificamos Poniendo el nombre equivocado Pablo ya se los había dicho A los corintios Unos dicen Son de Apolo Los otros son de César ¿Qué pasa acá? ¿Qué les pasa? Audíquense ¿No? Ellos dijeron Hagamos Y pongámonos un nombre Pero el nombre dice Por si fuéramos esparcidos Sobre la paz De toda la tierra O sea Aquí Varón de Dios Vemos Aunque tal vez La motivación Sea equivocada Pero vemos Un orden Un planeamiento Tenían una visión Tenían Primero que nada Una misión ¿Cuál es la misión? Vamos a construir Y yo siempre Que he predicado esto Siempre digo Que tal vez Ese pueblo Llegaba en la tarde El hombre cansado Iba a su casa La mujer le servía La cena Y cuéntame ¿Cómo va la torre? Uy Te digo Bueno Ya vamos por el quinto piso Más bien Júntame a esas piedras Porque mañana voy a llevarla Para la torre Todo era en base a la torre Y eso nos puede dar Una clase Muy Muy buena A todos ¿Cuál es Nuestra motivación En esta vida? ¿Estamos construyendo la iglesia? ¿O cada uno está construyendo Su propio reino? Esta gente Estaba Centrada en una misión La torre Tenían Un propósito Tenían una visión Y la visión Era que esa torre Llegara al cielo Y mira que Para comprobarte Que estoy hablando De lo correcto Jehová Desciende En el versículo 5 Para ver La ciudad De la torre Que edificaban Los hijos De los hombres Y se dijo Así Jehová Que dijo He aquí El pueblo Es uno Y todos estos Tienen un solo lenguaje Ya han comenzado La obra Y nada Les hará de existir Ahora De lo que han pensado Hacer Dios Está reconociendo Que definitivamente Se puede leer uno solo No había división Recuerda esto La iglesia Tiene una visión Y si tú no estás Con la visión De tu iglesia local Tú vas a traer División Por eso Yo siempre digo Cuando llegas a un lugar Averigua ¿Cuál es la visión? Compra esa visión Obtén esa visión Y corre esa visión Ahora Si la visión No se está corriendo Sale ahí corriendo Porque la visión No solamente Para tener la de adorno Es para correrla Es para creerla Es para vivirla Esta gente Tenía una visión Y tanto así Que Dios Cuando recibe Dice He aquí El pueblo es uno Y todos estos Tienen un solo lenguaje O sea Se habla una sola cosa No hay desacuerdo Y ya han comenzado La obra O sea No es solo bla 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 Están ya metiendo Mano en el asunto ¿No? Y nada Les hará Decidir Ahora De lo que han pensado Hacer O sea Ahí vemos a Dios Reconociendo Un problema Estos están Están unidos Que no va a haber Nada Que lo sepan Te pregunto Si usted está Unida O si usted no está Unida Va a haber cosas Que la van a hacer No es importante Cuando vemos En una visión Correrla Vivirla Ahora Cuando Jehová dice acá ¿No? Han comenzado la obra Y nada les hará Decidir de lo que han pensado hacer En el versículo 7 Dice Ahora pues Descendamos ¿Y qué dice? Confundamos Allí su lengua Para que ninguno Entiende el habla De su compañero O sea Tal era Si cabe el término El respeto Que tenía Dios Por esta gente Que dijo Wow La única manera De que No prosperes La única manera De que tu vida No prosperes Es que No te entiendas Con tu hermano Es que no te entiendas Con tu razón Es que no te entiendas Con la visión Es que no te entiendas Con tu pareja Es que no te entiendas Con tu hijo Porque uno Porque uno va a decir Vamos para el norte Y el otro va a decir No Vamos para el sur Hay una contienda Hay una disensión Un idioma ¿Cuál es el idioma La palabra de Dios Nos dice algo muy importante En el segundo De Timoteo Dos Quince ¿No? Dios les hablaba Les comentaba ayer El Timoteo Le dice claramente Vamos ahí A segunda De Timoteo En el Nuevo Testamento Segunda De Timoteo Dos Quince Gloria a Dios Ojalá puedas tener La oportunidad De buscar en tu Biblia Si no Anota ahí Segunda de Timoteo Capítulo dos Versículo quince Timoteo Hablando Perdón Pablo Hablándole A Timoteo De como Ser un buen Soldado De Cristo Como ser un O sea En pocas palabras Como poder llegar A hacer grandes Cosas Para el Señor Dice en el versículo Uno Tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encarga A hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar También a otros O sea Pablo le dice a Timoteo Sea un buen ejemplo Y sea un buen maestro Prepara gente Si no preparamos gente Que mañana Yo creo que todos A menos que venga el Señor Tarde o temprano Somos conscientes De que partiremos Del escenario de la vida ¿Quién va a quedar detrás? Hace tiempo Hace muchos años Yo no sé si Fabián lo recuerda Cuando yo soy mucho mayor Que Fabián Había una canción Que dice Al final Las obras que dan La gente se va Otros que vienen La continuarán La vida sigue igual No sé ni quién cantaba eso A ver Alguna contemporánea Algún contemporáneo Que esté en el Facebook Me lo dicen No me acuerdo Pero era un temita Que se me grabó mucho Y es verdad Al final Hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar también A otros Versículo 2 Y le da Toda una serie De 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 Recomendaciones Y llega al Versículo 14 Recuerdales esto Recuerdales esto Como pudiéramos poner ahí Recuerdales esto también Exhortándoles delante El Señor A que No contiendan Sobre palabras Lo cual Para nada aprovecha Sino que es para Perdición De los oyentes Yo creo que muchas veces No podemos llegar a hacer Grandes cosas Para el Señor Porque nos detenemos A discutir Tonterías Muchas veces Perdemos el tiempo En cosas que verdaderamente No sé si le van a Hacer bien o mal ¿Sí? En esta versión Dice claramente No dejes de recordarle esto Advierte delante de Dios Que eviten las discusiones Inútiles Pues no tienen Nada más Que para destruir A los judíos ¿Ah? Esta es la ¿Qué traducción es esta Fabián? Bueno En la Biblia que tiene Fabián Que es Ah La Matthew Henry Muy bien La que tiene comentarios Dice eso ¿no? O sea Lo mismo Pero de otra manera Lo cual dice Para nada aprovecha Sino que es perdición De los oyentes Hermano Muchas veces Yo he notado esto Les dice ¿Por qué no avanza? Bueno Pastor Yo le traje A mi amigo A mi amiga Dio una mala Casualidad Si pudiéramos decir Que justo ese día Se comenzó Se comentó un tema Y de pronto Se comienzan a hacer Discusiones vanas O el invitado O el invitado Escucha conversaciones Vanas Y entonces Hermanos Yo se lo digo En verdad Con pena Y sin pena La gente al final Dice ¿Para qué? Voy a venir acá Si mejor me quedo afuera Porque estos están Igual que afuera Están discutiendo Están hablando Disensiones Discusiones Espavadas Como dicen Los chelos argentinos Espavadas Están con el texto Están con el celular La tableta Y uno observa Y dice Wow Pero ¿Para qué me voy a Para qué me voy a Comprometer Mejor de afuerita Nomás Y después Nos quejamos Que por qué la gente No se conforme Que por qué la gente No tiene pasión Por las cosas De Dios ¿Por qué? Porque simple y llanamente Están hablando O están escuchando Conversaciones Como dice Pablo a Timoteo Lo cual Para nada aprovecha Sino que es Para perdición Y por eso Le dice Procura Con diligencia Presentarse a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Que usa bien La palabra de verdad Tres características Para poder hacer Grandes cosas De Dios Número uno Aprobado No respaldado La vez pasada Conversaba En un análisis De este tema Muchos Están respaldados Pero pocos Son los aprobados Tú puedes tener El respaldo Y de hecho Muchos hombres Y mujeres de Dios Han tenido Y tienen el respaldo De Dios Porque Dios Amado mío Amigo Amiga Que me escucha Me escucha Tiene Tiene ese respaldo Dios Porque Dios Respalda Su palabra Dios Respalda Su palabra A veces Hemos salido De Ministerios Grandes Que de pronto Cayeron Y estos Ministerios Uno dice Pero El hombre O la mujer Aquella Estaba pecando Desde hace tiempo Porque Dios No lo detuvo Yo creo Con todo el corazón Que Dios Es un Dios De oportunidades Y muchas veces Dios Nos va a dar Oportunidades Para corregirlos O para dejar De hacer Lo que está Errado Lo que está Fuera del camino Como decía Hace años Un pastor amigo El chance Tuvo su chance O sea La oportunidad Tuvo su oportunidad Pero si no No te rindes No Entonces Dios va a respaldar Su palabra Pero en un momento En que Todo dice La palabra Sale a la luz No hay nada Que quede oculto Nada Y no podemos Hablar solamente De los pecados Sino de muchas cosas Mira hermano Muchas veces Hay desir Y hay desinterés Hay falta de compromiso Hay falta de pasión Tarde o temprano Todos vamos a dar cuenta A Dios Por esa Por esa parte De nuestra vida Y entonces Primero Aprobado Segundo Como obrero Que no tiene De que avergonzarte O sea Si algo Nos debe avergonzar En la iglesia Dios Es que seamos flojos Es que esperemos Que todos Que estemos esperando Que los demás Hagan las cosas Comenzando Bueno mi pastor Ya lo hará Bueno mi pastora Ya lo hará No O sea Ahí Pablo Le dice Primero Preséntate Aprobado No respaldado Tú puedes tener Respaldo Hermano Hay mucha gente Que canta Y canta mucho mejor Que Dios Y Dios respalda ¿Por qué? Porque tienes el don La voz No porque Dios Respalda su palabra ¿Entiendes? Pero el respaldo No es suficiente Es bueno tener El respaldo Por supuesto Pero mejores Y aún Acá Pablo Preséntate Aprobado Número dos Como obrero O sea Dios no usa flojos ¿Ok? Mucha gente dice Bueno pero a mí nadie me dice Bueno pero ¿Dónde será pues mi ministerio? No No Comienza a trabajar La palabra de Dios dice bien claro En lo poco que seas fiel En lo mucho Que te pondré Y dice también Es un obrero Que trabaja Y no se avergüenza O sea No tiene de qué avergonzarse Esto no cabería En los políticos Los políticos Los políticos Terminan siendo Y siempre algo Se le sale Se le descubre Sale a la luz ¿Ok? Pero acá Pablo dice Un obrero Que no tiene que avergonzarse Y número tres Dice que usa bien La palabra De verdad Para los tiempos que vivimos hoy Hermanos Demandan de una iglesia Que sea íntegra Pura Santa Entregada Obediente Pero sobre todo Que tenga pasión Por Dios Que sepa Lo que significa Ser cristiano Que entienda Que Dios está buscando Una iglesia Que refleje su amor Sin dejar de ser Una iglesia santa Que refleje su compasión Sin dejar de ser Una iglesia pura Que refleje su gracia Sin contaminarse Con el mundo Pero este mal Hemos visto En estos tiempos Todo en este Caminar con Dios Lo hemos ido descubriendo Lo hemos ido viendo ¿No? Quiere ser usado Pero quieren vivir vidas dobles O sea Quieren ser usados En realidad Si señor Llévame a mí Pero eso demanda un precio Eso demanda un sacrificio En la Biblia Encontramos a hombres Que fueron usados por Dios Pero que llevaban Dos tipos de vidas Uno Cuando estaban con Jesús Y otro Cuando estaban lejos Por ejemplo Pedro Dice Me negó a Jesús ¿No? Pedro Me negó a Jesús ¿No? Judas Judas Tradicionó a Jesús Dios Está Más interesado En que le seas Sincero Y que tu corazón Este recto Delante de él Que en todo Lo que tú hagas Podemos Hacer muchas cosas Hermano ¿Ok? Podemos hacer muchas cosas Pero lo que Dios Demande a nosotros Es una integridad Una sinceridad Aquí yo voy a tocar Un punto Que a veces Hay personas Que se molestan Porque a mí me han dicho Y lo digo No tengo problema En decirlo por micrófono Que yo no apoyo La oración Depende Que oración Porque oración Es un diálogo Con Dios Y hay diferentes Tipos de oración Oración Congregacional Oración Intercesión Oración En personal En tu cámara Hay muchos tipos De oraciones Pero No porque Oras Y sanas Y haces milagros Quiere decir Que estás aprobado Por Dios No porque cantas Y cantas bonito Quiere decir Que estés aprobado Por Dios No porque ayudes Y hagas muchas cosas En la iglesia Quiere decir Que estés aprobado Por Dios No porque grites O por fatalidades Quiere decir Que estás aprobado Por Dios Vamos a la palabra de Dios Dice Mateo Mateo 5 En el evangelio Según Mateo En el capítulo 5 Y en el versículo 22 Dice 5.22 Perdón Mateo 7.22 Disculpenme Mateo 7.22 De hecho es el 21 No todo el que me dice Señor Señor entrará En el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre ¿Acaso no echamos Demonios? Y en tu nombre No hicimos Muchos milagros? Entonces Les declararé Nunca Os conocí Apartados De mí Hacedores de maldad Ahora Vamos a ocupar Mira Yo me preguntaba ¿Por qué ellos podían hacer eso? Echar fuera demonios Hacer milagros Estamos hablando De líderes De personas Que tenían Usaban el nombre de Jesús Tenían la autoridad O sea No estamos hablando De bebitos De niños Estamos hablando De gente Que maduró Y que llegó Al nivel De echar fuera Demonios De hacer milagros No es una ovejita Por ahí uno nuevo Que se va Porque a veces Espantamos a la gente Con ese versículo Hermano Tenga cuidado Porque la palabra dice No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos No, 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 no Vamos por partes ¿Ok? Estamos leyendo Claro No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Si no El que hace La voluntad de mi Padre Que están los cielos O sea Decir Señor Señor Y hacer la voluntad Exacto Y En el versículo 22 Dice Muchos medinados Pero está hablando De muchos líderes Mucha gente Que tiene Hermano Usted una persona Que recibe hoy día Al Señor Usted no le voy a creer Que ella mañana Está echando fuera demonios Aunque puede ser posible ¿Ok? Pero hay niveles De madurez Yo conversaba Con una persona Esta mañana Y le decía Muchas veces Se malinterpreta La palabra de Dios No se entiende Bien Enseñadores Como somos muy rápidos Para hablar ¿Qué dice la palabra? Ser prestos Para oír Y tardos Para hablar La Biblia Comienza desde Génesis 1 1 Y termina En el último versículo De Apocalipsis Y toda es válida Pero lo que yo enseño Es vivir en dimensiones En niveles Si yo voy a vivir En el nivel Donde voy a estar cansando Alzaré Mis ojos A los montes ¿De dónde Vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene El Señor Yo le digo Hermano Y aunque le suene Sarcástico ¿Qué es esperando Su socorro? Porque el mío Ya vino Hace tiempo Dio su vida Por mí Derramó su sangre Por mí Por su llaga Fui sano Yo he hecho Nueva criatura Y tengo noticia Peor Para amargarte La fiesta Vive en mí Te guste o no te guste Vive en mí Pero si usted va A todo lo mismo Alzaré Mis ojos A los montes ¿De dónde Vendrá mi socorro? Eso lo dijo El salmista En el antiguo testamento Y no que dejó De ser válido David El salmista Estaba hablando Antes de la cruz En una oportunidad La palabra dice En el antiguo testamento Que los cuervos Le llevaban la comida Al profeta Pero yo hoy día No voy a esperar A los cuervos La palabra de Dios Dice Mi Dios Pues suplirá Todas mis necesidades De acuerdo a sus riquezas En gloria Yo le explicaba A mi hija Diana La vez pasada Le decía Es como Mira Y vuelvo y lo digo ¿Cómo saber Cuando un versículo Del antiguo testamento Aplica el día de hoy Mientras el nuevo No lo anule Aplica Pero imagínate Que tengo acá La cocina de Fabián Muy linda Muy elegante A todo dar Y que yo venga aquí Y pusiera mis leñas Mis piedritas Mis ollas de barro Y me pusiera a cocinar Que me diría Fabián Pero Fabián Manuel Tienes ahí la cocina Lista Mira Todo Todo lo último Y yo digo No, no, no Es que yo voy a Yo voy a preparar Mi leña Acá Sí, este Manuel Vive en la época De la carreta Hermanos Y yo decía Esta persona Nosotros ya tenemos La palabra profética Más perfecta La Biblia lo dice Dice Juan En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios ¿Quién es el verbo? La palabra ¿Y quién habita en mí? El Espíritu Santo No es el Padre Es el Espíritu Uno solo Saca su conclusión La palabra Ya está en usted Toda la palabra Hermanos Toda Toda la palabra Está contenida Dentro suyo Porque el Espíritu Santo Dice Os guiará Toda verdad Lo dijo Jesús No se preocupe El Espíritu de verdad Les guiará A toda verdad ¿Qué tiene para mí? Para la revelación De todo Amén Estamos leyendo acá Mateo 7 Y dice en la versión De acá de Fabián Mateo 7 7 Pidan Y se les dará Busquen Y encontrarán Llamen Y se les abrirá Porque todo el que pide Recibe El que busca En cuenta Y el que llama Se le abre Pero si usted no pide Si usted no busca Y si usted no llama ¿Qué cosa quiere esperar? ¿Qué quiere esperar? Se trata de encontrar Y buscar Porque esto no es O sea No es nada nuevo Pablo En una ocasión En más de una ocasión Le dice Si alguien viniese Y le predicar Otro evangelio Y vuelvo y lo digo Lo que pasa es que lo vemos En el español Y en el español Se pierde mucho La traducción Del original Y leemos Otro Así O-T-R-O Otro Pero en el original Cada palabra Tenía un significado Diferente Acá el término Otro Que usaba Pablo Para exhortar A sus discípulos Si alguien viene Y le predicar Otro evangelio Diferente Otro evangelio Diferente No otro igual Otro diferente Pues nosotros Los predicadores Los maestros Los ministros Los que predicamos La palabra de Dios Bueno en realidad A veces Muchas veces Dice Wow que revelación Bueno Sería mejor Decir Mira se me cayeron Las ven de los ojos Porque la verdad Que la palabra La palabra O sea Si vamos Al punto exacto O sea No hay nada nuevo Debajo del sol O sea Que Que yo lo vea Hoy No quiere decir Que no existió antes Ya estaba Hay un mundo espiritual Que es mucho más real Que el mundo tangible Que el mundo físico Y por qué No alcanzamos eso Porque no usamos La fe Mira que dice La palabra Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios No dice Sin oración Sin ayuno Sin servicio Ni siquiera dice Sin servicio Es imposible Agradar a Dios No No dice Sin intercesión Es imposible Agradar a Dios No Sin misterio de música Es imposible Agradar a Dios Tampoco Sin adoración Es imposible Agradar a Dios Tampoco Dice Pero sin fe Es imposible O sea No hay manera Que tú agradees a Dios Si no es a través de la fe Y muchas veces No usamos la fe Y como no usamos la fe Estamos viviendo todavía En el tiempo de los cuervos En el tiempo de la zarza En el tiempo Del velo Del manto De la mantilla Porque Hermano O sea Si quiere moléstese conmigo Pues no se moleste Abra su Biblia Estudie su Biblia Y busque la verdad Dice Conoceréis la verdad Y la verdad Te hará verdaderamente libre ¿No? Estamos viviendo En dimensión Y yo no le digo Que yo lo sé todo Yo también tal vez Tenga que subir A otra dimensión A otro nivel ¿Cómo será? Como decía Mateo 7.7 Al que busca En cuenta Al que llama Se le responde Pero si usted solamente Amigo mío Usted Se va a limitar No sé Ni siquiera Si a buscar Yo observo gente Que va a la iglesia Y ni siquiera abre Bueno Vamos a ser buenos Ni siquiera Cuando abre la Biblia Están prestando atención No O sea Ni toman una nota Ni traen un lapicero Un marcador No, no, nada Es como Se volvió una religión Se volvió Bueno Tengo que ir a la iglesia Porque tengo que agradar Agradar a Dios ¿No? Aquí en Mateo 7.22 De los que se está hablando De gente de peso Y qué triste va a ser Que en aquel momento O sea Wow Se nos diga Apartado de mí Nunca os conocí Nunca hubo relación Nunca hubo intimidad Pero ¿Cómo ¿Cómo es que ellos Podían hacer eso? ¿Cómo es que ellos Podían echar demonios Y hacer milagros? Pues por Muy simple Porque Dios Ama tanto a sus hijos Que aún Usará A personas Que vivan Vidas dobles Ay no No hermano Estoy hablando de una herejía No estoy hablando de una herejía Porque muchas veces Lo llevamos a los extremos Muchas veces Dios Nos permite No que nos manda Nos permite Cosas en nuestra vida Para que aprendamos Y nos va a dejar Y nos va a dejar Y aunque estemos equivocados Nos va a dejar Y aunque no busquemos La idea de la palabra Nos va a dejar Y va a venir gente Porque aún Dios nos ama O sea Dios no es juez Dios es amor Dice En estudio Que los demonios Se sujeten No nos debe dar No nos debe dar Tanta alegría Sino que nuestros nombres Estén escritos En el libro de la vida Sino que Dios Está honrado Por su iglesia De eso nos debe dar orgullo Sino que Encuentra una iglesia Que lo represente Viene la tierra Lo que nos debe dar Alegría Es que nuestras vidas Sean dignas De la presencia De Dios Dice una parte Para los estudiosos Que están ahí Siguiendo Una parte en la palabra Dice Cuando yo vuelva Hallaré Gente Intercediendo Hallaré Gente alabando Hallaré Gente sirviendo Hallaré Gente cantando No dice Hallaré fe Mira Dios dice Hallaré fe Encontraré fe Cuando yo vuelva ¿Qué pide Dios de ti? Vamos a la palabra En el proverbio Capítulo 23 En el versículo 26 Gloria a Dios Dice En el proverbio Capítulo 23 Versículo 26 Dame Hijo mío Tu corazón Y miren tus ojos Por mi camino Parón Dime si la Biblia No tiene la respuesta Para cuando Pero ¿Qué es lo que quieres Señor? ¿Qué es lo que quieres? Fácil Dame tu corazón Dame tu corazón Y no solamente dice Dame tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Y miren tus ojos Si usted le pone Atención A este versículo Amado Dios le habla a alguien Que ya es hijo Porque No le dice Dame amado mío No le dice Dame Hombre de Dios No le dice Dame Hijo Mío Había visto eso Barón Dame Hijo mío Tu corazón Dios le está hablando A alguien Que ya es hijo Y dice Bueno pues yo le he entregado Mi vida Señor Sí Pero Dios te dice En su palabra Dame hijo mío Tu corazón ¿Dónde está tu corazón? Dice bien claro Dónde está tu corazón Ahí está tu corazón A ver a ver a ver Me encanta esto Gloria a Dios 23, 26 ¿Cierto? Ah que toma Dame hijo mío Tu corazón Y no pierdas de vista Mis caminos O sea que es posible Perder de vista Es posible Estar en la iglesia Y aún estar en la iglesia Y no estar haciendo Lo que Dios Quiere exactamente Dios me hablaba Y me decía Que muchos Dicen ser mis hijos Y todavía no me han dado Su corazón Porque son aprobados Delante de los hombres Pero no delante de Dios Porque la gente Los puede aplaudir Pero él No lo está haciendo Porque piensan Que Que le tienen contento Dice Dios Pero Mi ira está sobre ellos Hermanos Piense por un momento Cómo está su corazón Cómo está su vida Qué dice Dios De ustedes Está contento Dios con usted Cree usted Que por todo Lo que usted hace Está usted aprobado Por Dios Y no quiero matar Su fe Y no quiero matar Su ánimo Simplemente Llamarnos a una reflexión Cree usted Que porque la gente Dice que usted Está bien Realmente está bien Delante de Dios Ahí nomás mismo En el proverbio 21 Si retrocedemos Al proverbio 21.2 Dice Todo camino Del hombre Es recto En su propia Opinión Yo puedo Estar esta mañana Y decir No Yo estoy bien Yo estoy haciendo Las cosas bien Porque dice La palabra Todo camino Del hombre Es Está bien Está correcto En el 21.2 Dice Todo camino Del hombre Es recto En su propia Ingenición Pero Jehová Pesa Tu canto Pero Jehová Pesa Tu alabanza Pero Jehová Pesa No señores Jehová Pesa Oh Mi conocimiento Tampoco Pero Jehová Pesa Los Corazones Que tanto De Dios Hay en tu corazón Yo Dice En el Alor No le puedo Necesitando A las noches Antes De cerrar Un poco Para dormir En el Santo No No Todo camino Dice Del hombre Parece Reto En su propia Opinión Pero Jehová Va a pesar Los corazones Viene de ahí Mismo En el Proverbio 24 12 ¿No? Los Proverbios De la sabiduría 24 12 Dice Proverbios Capítulo 24 ¿No? En el Versículo 12 Porque si Dicieres Ciertamente No lo Supimos ¿Acaso No lo Entenderá El que Pesa Los Corazones El que Mira Por tu Alma Él Lo Conocerá Y dará Al hombre Según Sus Sobras Mira Qué Importante Acaso Si tú Dices Bueno Yo No Sabía Pues Es una Escusa ¿Acaso No lo Entenderá El que Pesa Los Corazones El que Mira Por tu Alma Él Lo Conocerá O sea Tarde o temprano Tu corazón Va a ser Probado Y va a ser Conocido Por Dios En la Condición Que Esté Y mira Que dice Y dará Al hombre Según Sus Sobras Hay una Recompensa La Obediencia Amados Es Voluntaria La Santidad Es Voluntaria La Consagración Es Voluntaria Mira Lo que Dice Marcos Capítulo 8 Mateo Marcos Marcos Capítulo 8 Recuerde En el Nuevo Testamento Marcos 8 Segundo Evangelio Dice Marcos 8 En el Versículo 34 Y llamando A la Gente Y a Sus Disípulos Dijo Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mí Niegas A Tí Mismo Y Tome Su Cruz Y Sígame Si Alguien Quiere Venir En Pos Mí Tome Su Cruz Y Siga Había Un Pastor Que Dicía Chistosamente Si Alguien Quiere Venir En Ponce Mí Tome Su Cruz No 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 Tome Su Cruz Y Sígame Y Sígame Dice Pero Nosotros Y ahí Donde Yo A veces Entro En Conflicto Wow Jesús Dijo Sígame Pero Nosotros Le hacemos Seguimiento A la Gente Para Que Venga Que Mal Estamos Mal Enfocados No 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 Usted Tiene Que Seguir A la Iglesia Y No A la Iglesia A usted Vale Usted Decía Hay ovejas Que no necesitan Ser pastoreadas Sino Arreadas Con una Dijada De Uy Porque Porque Están Llamando Mira Hoy Hay Servicio Mira Acuérdate Que Tenemos La Clase Acuérdame Que Hay No 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 Porque Hay Que Darle Seguimiento Está Bien Yo Creo En Ese Orre Yo Creo En Una Disciplina En Un Cuidado Pero No Caer Wow Hermano Yo Conozco Hermanos Que Tres Cuatro Cinco Y Los Siguiente Llamando Baroncito Hermanita Hermanito Hoy Hay Servicio Va A Venir Ya Hermano Ahí Te veo Como Que Nos Está Haciendo Un Gran Favor Y Entonces Yo No Le Estamos Dando Seguimiento No No Confundamos La Iglesia Necesita Un Orden Necesita Un Liderazgo Necesita Una Consolidación La Person Hermano Cuando Es Ganada Mire Yo Le Voy A Una Clave Y No Se La Estoy Dando De Pura Tontería Yo Trabajé Con La Iglesia Espana Evangel Por Muchos Años Aprendí Mucho El Modelo Aprendí Mucho La Organización La Disciplina Y Los Resultados Hermano Cuando Usted Tiene Una Visita En Su Iglesia Usted No La Llama Dentro De Las 24 Horas No Le Varón Si Tú No Lo Llamas En Las 24 Horas Está Comprobado Que Esa Persona No Te Va A Volver A Parar Bola Se Va A Sentir Ofendida Se Va A Sentir Dolida Y No Es Porque Tiene Que Madurar Por El Amor De Dios Acaba De Venir A la Iglesia Y Ya Quiere Que Maduro Tiene Que Un Equipo Consolidación Que Le Diga Estamos Contentísimos Que Estuviste Con Nosotros Que Gozo Nos Da Y No Tirarle Una Profecía Ni Una Palabra De Frente Sino Decirle Sabes Que Tú Eres Importante Para Nosotros Como Siempre Le Digo Bueno La Gente Voy a Hablarlo Así Tipo Pero A la Gente Le Le Importa Un Rabanito Toda La Palabra Que Tú Sabes A La Gente Lo Que Le Importa Es Cuanto Tú Labas No Cuanto Tú Sabes El Día Que Cambiemos Esa Perspectiva Verás Que La Cosa Cambia Hermano Verás Que En Lucas 9 23 Dice Y Decía Todo Si Alguno Quiere Venir En Pos De Miegues Y A Sí Mismo Tome Su Cruz Cada Día Y Sígame Y Lo Vuelve A Decir En Juan 12 26 Si Alguno Me Sirve Sígame Y Donde Yo Estuviere Allí También Estará Mi Servidor Wow O sea El pastor Está por el Norte Y La Oveja Está Por el Sur Ah No Si Pero Yo Tengo Mi Pastor Oh Si Yo Tengo Mi Apóstol Por favor Hermano Yo Tengo Gente Que Me Llama Y Me Llama Ahí Está O sea Tal vez No Estamos Físicamente Juntos Pero Ahí Estamos Ahí Estamos Recuerda Lo que Lo que Lo que Lo que Acabamos De De leer Son En tres pasajes Menciona Los tres evangelios Marcos 8 34 Lucas 9 23 Y Juan 12 26 Lucas Dice Si alguno Quiere venir En pos de Mígese A sí mismo En pos de Mígese A sí mismo Tome su cruz Cada día Cada día Recuerdo aquella Aquella Eh Ilustración Que había Una persona Se quejaba Con Dios Y Le decía Señor Lo que pasa Que la cruz Que a mí Me ha tocado Está muy grande Está muy pesada Yo no puedo Cargar esta cruz Y dijo Ok Te voy a dar La oportunidad Ve al banco De cruces Y Cámbiala Entra por esta puerta Deja tu cruz Ahí Y vas por el otro lado Y Coge una cruz Más liviana O una que te Para esta Y esta persona Fue Y Entró por una puerta Dejó su cruz Y ahí se dio la vuelta Por el otro lado Y entró por la otra puerta Y entró Y miró las cruces Y había unas cruces Gordas Pesadas Unas cruces viejas Unas cruces Pero que tenían Una apariencia Pero mala Tremenda Hasta que dijo No Esta está muy grande Esta está muy pesada Y agarró una cruz Esta sí Esta está buena Esta está buena Y salió Dijo Ok Dios Ya Gracias por el cambio Y yo le digo No has cambiado nada La que acabas de agarrar Es la misma Que has dejado A veces pensamos Que la cruz Que nosotros estamos cargando Uy no Eso es lo peor Que le pasa Hermano Usted no sé Usted no sé De que parte del mundo Me está escuchando Ya el hecho De escucharme Me da a entender Que usted tiene O un celular O una tableta O una laptop O una computadora O un radio satelital Ya usted está más bendecido Que mucha gente Que no tiene Ni un pan Para llevarse En esta mañana A la boca No crea No crea que la cruz Que usted tiene Es la más grande Del mundo ¿No? Dice Lucas Dice Toma su cruz Cada día Y Juan Dice Si alguno me sirve Sígame Tú me sirve Sígame No que yo te siga a ti Tú sígueme a mí No me olvides O sea Jesús pasa Y encuentra a los pescadores Y dice Ven Yo los voy a hacer Pescadores de oro Ustedes son pescadores De profesión No lo niego Ustedes saben pescar Pero te voy a cambiar El producto Te voy a cambiar Algo que Es mucho más valioso Y esto me va a recordar Alguien me escribió Escribió algo En el Facebook Esta mañana Uno de mis viernes Y dice Wow Me has dado el mensaje Para el día de hoy Mira En realidad La reflexión sería ¿Por qué le sigues? ¿Por qué le sirves? ¿Por qué haces todo lo que haces? ¿Por qué vienes al templo? ¿Por qué trabajas? ¿Le interesa a Dios Más lo que haces por él? ¿O que te intereses por él? Dios amado Está interesado en ti Por eso Dios su vida en la cruz Por eso te alcanzó Por eso te cambió Por eso te amó Por eso te transformó Por eso te purificó Te limpió Te lavó Ven a Jesús Y sientes que habías Que habías confundido El camino De por qué vienes al templo Hoy es el día de volver A la senda A la senda correcta Ayer Fue cumpleaños De mi nieta Acair Y bueno Este A veces cuando estoy en día De semana Es como Como que no pega bien La cosa Porque debería ser Fin de semana Pero como quiera que sea Uno le Le atiende a los niños A los niños Y le hace un recuerdo Y mi yerno Le trajo una Una torta pequeña ¿No? O sea Le trajo su regalo Y pues Le trajo una torta Y le escribí en la mañana En su Face ¿No? Y esto porque creo que Nos va a servir Para poder concluir Para qué nos quiere Dios A veces yo digo Estamos jugando a la iglesia Y me incluyo yo Y yo creo que muchas veces Yo también a veces Juego a la iglesia Porque digo Bueno Mucho impedimento No se puede Pero gloria a Dios Que el Señor pone el querer Con el hacer Y gracias a Fabián Que nos abre su casa Y podemos usar Una señal en internet Y enviar Y si es esta palabra Alguien la estaba necesitando En este día Y mi yerno Dice Que camino a la escuela Este Le pregunta A sus hijos ¿No? Acá ¿Qué es lo que quieres Para Para la Navidad? Y parece que la niña Le hizo un pedido A un juguete ¿No? Oh ya Y dice que La nena le pregunta A él Y tú papi ¿Qué es lo que tú quieres Para la Navidad? Y él dice Que volteó Bueno Por las circunstancias De la vida Gochoy le dice Que siempre estemos juntos Y le esbozó Una sonrisa Y sabe lo que la niña Le dijo Ah Es donde es un juguete Porque la niña Relaciona la Navidad Con un regalo Pero un regalo físico Algo tangible Sin embargo Sin embargo El papá le responde Con un regalo Mucho más mayor La felicidad El goce Barón Yo creo que muchas veces Estamos pidiendo A Dios Un juguete Dame Una iglesia grande Danos el mejor lugar Danos el mejor baterista Trajanos el local más grande Dame la más moderna Para Qué sé yo Le estamos pidiendo juguetes Pero no le estamos pidiendo Lo que verdaderamente El corazón de Dios es Dame la salma Dame la salma Dame tu corazón Por eso termino En una ocasión Lo ofregué en Perú Y lancé esta pregunta Porque mucha gente dice Yo tengo un vacío en mi corazón Hay algo que me hace falta En mi corazón Sí, pero qué pasa Ese algo no me deja vivir tranquilo Ese algo no me deja Poder realizarme ¿No? Alguien escribió Yo anoté algunas notas Sobre los soñadores Dice Se puede matar al soñador Pero no al sueño Eso lo dijo Ralph Albernaty Y es verdad Se puede matar al soñador Pero el sueño nunca muere Y muchas veces Nosotros tenemos sueños Y creamos vacío En nuestros corazones Y yo una vez Le pregunté a la gente Comencé a preguntar ¿Cuál es el vacío El vacío de tu corazón? Y algunos me dijeron Mano Yo tengo un trabajo De 8 horas De 8 horas De 8 horas De 8 horas De 9 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 horas Bueno Si yo pudiera Volver con mi esposa O con mi esposo Si yo pudiera Recuperar La custodia De mis hijos Que se yo La gente Tiene muchos vacíos Del corazón Y a cada uno Le estoy escuchando La respuesta Hay gente Que tiene vacíos En su corazón Mira Vacíos De novia De esposo De hijos Vacíos De poder económico De cancelar deudas Pero yo pienso Que aún Como soñamos Los locos Que decimos Hoy día juega La mega Y son 400 millones Y uno dice ¿Con qué no haría Con 400 millones? Sarda temprano Se te van a acabar Algún día Se te acaba Así que El vacío De tu corazón Tampoco es Del tamaño De 400 millones Tampoco es Del tamaño De una casa Tampoco es Del tamaño De un auto Y un día Le pregunté ¿Cuál es el tamaño Del vacío De nuestros corazones? Y Dios me dijo El tamaño Del vacío De tu corazón Es el tamaño El día que metas A Dios En ese vacío Nunca más Nunca más Tendrás necesidad De nada Por eso dice Jesús Y en cada palabra Dice Dame hijo mío Tu corazón Y miren Tus ojos Por mi camino O sea Si tuviéramos El corazón De Dios Acabarían Las discusiones Acabarían Las tonterías Acabarían Las disensiones Acabarían Las vanas Palablerías Que dice Como decía Ahí el apóstol Que no le explican Al contrario Le hacen daño A la gente Si tuviéramos El tamaño El tamaño Del corazón De Dios Es más Es mejor Le entregamos Nuestro corazón A Dios Pudiéramos ver Nuestros ojos Por sus caminos Uy Otro sería El cantar Otro sería En realidad Lo que pasaría En nuestra vida Pero lamentablemente Nunca me regalaron Un trencito Y eso que yo No fui pobre Pero bueno O sea Pienso que si me hubieran Regalado un trencito Tal vez hubiera sido El niño más feliz Del mundo No lo sé Pero me regalaron Carrito Me regalaron Pistas Con torre en moto ¿Qué niño No ha anhelado En Navidad Un juguete? ¿Qué niño? O sea No nos hagamos Los santurrones ¿Quién no ha querido Una pelota? ¿Quién no ha querido El informe De tu equipo? ¿Quién no ha querido? Y así son los niños Ella pidió Algo tangible Pero cuando ella Le pregunta al padre ¿Tú qué es lo que tú Quieres para Navidad? Papá no le habló De algo tangible Le habló De algo que No puede ser comprado De algo que no puede No vas a Cias O a Kémar Y lo compras Es la felicidad Y le dijo Ah Pero eso no es mi juguete Y eso Yo le escribí a ella Me dice el mensaje Me dice la palabra Muchas veces Le estabas pidiendo juguetes Varón a Dios Para nuestra vida En algún sentido ¿No? Le estamos pidiendo cosas Que Y además A veces Dios Es tan Tan grande Y tan bueno Que no lo da Hermano Pero sigue esperando Guía a guía Y cuando volverás A mí A poder Y cuando me darás Tu corazón Como dice el profundo Y cuando Mis ojos Mirarán Tus ojos Mirarán Por mis hijos Mano Yo creo que Hay una palabra Para cada uno En singular Dios me ha hablado a mí Sé que Dios le ha hablado A Fabián Y a cada uno De los que está En la sintonía Que nos están Que nos están Misericordia Gracias Señor Porque sabemos Que nos quieres usar Para grandes cosas Para grandes cosas Señor Hemos sido llamados No para tontería No para mediocridad Sino para excelencia Señor Tú diste lo mejor Y nosotros también Queremos dar Lo mejor Señor Queremos darte Lo mejor Lo más excelente Lo más exquisito Lo que tú te mereces Señor En el nombre De Jesús Padre Gracias Señor Porque tú eres bueno Para siempre es tu misericordia Yo oro A favor de cada hermano Cada hermana Que en esta hora Está conectado En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Damos la gloria Y la honra Bendecimos Esa vida Ese varón Esa dama Oramos A favor De nuestra hermana Lucrecia Que tú le has dado Un año más de vida Señor Que tú la bendices Gracias Señor Gracias Gracias por este hogar Bendecimos esta casa Esta mesa Esta despensa Esta familia Que abre sus puertas Señor Para volverse casa de oración En este momento Bendecimos cada vida Ahí en los hospitales En las cárceles A ti hermano Hermana Amigo Amigo Que estás escuchando Esta grabación Te bendigo En el nombre De Jesús Y declaro Que Dios Te ha llamado Para grandes cosas Solamente Sea obediente En una vida De adoración Sea un testimonio público Y entregale tu corazón A él Y que tus ojos Miren por sus caminos En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Gloria a Dios Gloria A Dios Aleluya Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Delante de ti Jesús Jesús Traigo mi perfume Hoy te quiero unir Con nuestra adoración Con nuestra adoración Derramo mi corazón Delante de ti Delante de ti Jesús Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán De mí Beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Solo quiero verte sonreír Beso tus pies Delante de todos Jesús Y no importa lo que pensarán Y no importa lo que pensarán Que me amó así Traigo mi perfume Con nuestra adoración Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Delante de ti Jesús Jesús Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán De mí Beso tus pies Delante de todos Yo solo quiero verte sonreír Beso tus pies Delante de todos Delante de todos Y no importa lo que pensarán De mí Delante de todos Yo solo quiero verte sonreír Pero yo solo quiero verte sonreír Y no importa lo que pensarán De todos No importa lo que pensarán Todo orgullo se derrite ante tus ojos de amor Toda rodilla se doblará y toda lengua cantará Tú eres el único, no hay nadie como tú Jesús, nadie me amó así Y yo sé que tú no tienes favoritos Mi corazón clama, quiero ser íntimo Yo sé, no hay nadie entre nosotros Mi corazón te canta Jesús, yo sé que tú no tienes favoritos Mi corazón clama, quiero ser íntimo Y yo sé, no hay nadie entre nosotros Mi corazón te canta Escucha la voz de esta generación, amado mío Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé que tú no tienes favoritos Mi corazón clama, quiero ser íntimo Mi corazón clama, quiero ser íntimo Mi corazón clama, quiero ser íntimo Y beso tus pies delante de todos No importa lo que pensarán de mí Beso tus pies delante de todos Beso tus pies delante de todos No importa lo que pensarán de mí 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 Santo, único Dios, declaramos, los presidentes se inclinarán, los poderosos se postrarán delante de ti, santo, 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 santo. Yeah, nadie puede estar de pie delante de tanta santidad, de tanta hermosura. Yeah, nadie puede estar de pie delante de tanta santidad, de tanta hermosura. Yeah, nadie puede estar de pie delante de tanta santidad, de tanta hermosura. Yeah, nadie puede estar de pie delante de tanta santidad, de tanta santidad. Yeah, nadie puede estar de pie delante de tanta santidad.